Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy DJ Prito y estamos en una nueva noticia No os asustéis si veis a neta Con una toalla en la cabeza y jugando a Injustice 2, porque Se acaba de duchar Y ha aparecido así Por arte de magia, y atentos Porque el sistema De valoración de juegos en Xbox One se vuelve más estricto ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, porque en la tienda De Xbox, como ya sabréis Cada juego tiene una puntuación Que se genera a partir de una media de las notas Que los usuarios han podido Proporcionar, esto se transforma En un sistema de 5 estrellas Donde más estrellas es igual a Mayor valoración, algo parecido A lo que antiguamente tenía YouTube ¿No? Hasta ahora los juegos Podían ser valorados por cualquiera Desde amantes Del título hasta los que Lo odian, pero parece que esto va a Cambiar y a partir de ahora Veremos menos cantidad de valoraciones Y es que muchos usuarios Están reportando que no pueden valorar Los juegos o reviews de los juegos dentro De la tienda de Microsoft Al no poseer el producto en cuestión Y me parece de puta madre Es una práctica que ya hemos podido ver en PC En Steam, no mucho más lejos En Steam, donde solo puedes Valorar el producto si lo compras Si lo tienes, si lo has jugado Y si lo has probado Básicamente Así que Microsoft estaría Haciendo esta práctica Muy bien realizada Sin duda Y bueno Opinad lo que pensáis Yo ya lo he dicho Me parece una opción muy correcta ¿Cómo vas a opinar de un juego Simplemente porque no lo tienes Y te cae mal o no lo puedes tener? Que muchos usuarios lo hacen No puedo tener este juego Lo valoro mal No puedo tener este Lo valoro mal No Solamente las personas Que lo han podido probar Merecen que lo valoren Bajo mi punto de vista Tú si has comprado un juego Y no lo has probado No puedes saber si te ha gustado Así que Muchas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like Sobre todo Os pido de corazón Que compartáis este vídeo Utilizando los botones que nos da YouTube O como queráis En vuestras redes sociales Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima ¡Chao!